Como lo verán, nos vamos arreglando acá con las carpas. Hay gente que tiene repartidas sus cosas, que pudo rescatar del día de desalojo porque fue un desalojo de improviso, no sabíamos que iba a haber un desalojo. No nos dejaron sacar las pertenencias, así que la gente que está, hay alguno que está con lo puesto porque no pudo sacar nada. Y como verás adentro de acá del boulevard, también hay gente de la toma que tiene carpas porque no tienen dónde irse, porque sinceramente la casa de ellos era el lugarcito que tenían acá adentro. Así que estamos ahora sí en situación de calle. Hasta ahora lo único que nos propusieron es llevarnos a un parador que es por tiempo temporario, porque eso tiene un horario que ingresás a las 6 de la tarde y tenés que salir a las 7 de la tarde y andar todo el día en la calle porque no es un hogar donde podés estar todo el día. Y después no tenemos nada concreto, nadie se acercó a decir qué solución y hoy las 700 familias que estamos, estamos en la calle. Nosotros planteamos en un primer momento que estábamos peleando por la urbanización que es la ley 1770, que pedimos desde un principio que queríamos que esto se urbanice, que no quede Villa, pero nunca fuimos escuchados. La zona fue liberada porque en su momento pedimos presencia de la fuerza para evitar todo lo que pasó, que también el crimen de la chica Melina lo asociaron con gente de la toma y no era gente de la toma la que cometió el delito. Pero bueno, yo creo que la zona liberada la dejaron para tener una excusa y poder desalojarnos y culparnos de todo lo malo que pasa en el barrio. Bueno, ahora creo que como ya desalojaron a los delincuentes, como nos tratan a nosotros, creo que ya en Villa Lugar no va a haber más delincuencia, porque supuestamente los delincuentes éramos todos nosotros. Tenemos chicos enfermos, están con fiebre, pasaron mucho frío, porque la gente que durmió acá en el bulevar, vos sabés que granizó el sábado y están con el tema de tos, engripado, todo. No dejaban pasar, hasta ayer no dejaban pasar nada de lo que es alimento para la gente que está adentro. La verdad que es indignante lo que están haciendo con nosotros y aberrante, porque somos personas, no somos animales. Y creo que por ser humilde parece que nos tratan así.